Juan, ahora decime si jugamos por todo el mapa o solo por... A ver... ¡Oh! Ah, somos props. ¡Oh, yo soy props! A ver... Pues yo... Ya de posibilidad... ¡Ah, este no me suena, me suena bastante! Soy Jesucristo. ¿A que no puedo pasar para abajo? ¡Oh, qué suerte! Bueno, ¿por todo el mapa o solo por el hangar? Yo lo veo más solo por el hangar, porque yo de por sí el hangar es una puta bastada. Vale, pues venga. ¿Al hangar solo? Sí. Vale. Eh, no nos ha dejado tiempo para escondernos. Vale, la pregunta es... ¿Cómo se llega al hangar? ¡Hola! Oh, me ha dudado, si es que estoy cerca. ¡Mantente aquí! Interesante. ¿Cómo se ve a través de la pared? ¡Woohoo! ¡Wow, wow! ¡Sí, madre dora! Interesante. Un momento que me... La gente se conecta a Skates porque le da la gana. ¿Cómo estoy? ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Ahí! ¡Tenemos madera de héroe! ¡Ah! Uy, pero si esto está fuera del hangar, pringaos Eso no vale Tramposos Yo estoy dentro del hangar, yo estoy cumpliendo las normas Si queréis venir y ganar Como se debe ganar Tenemos madera de héroes Ahí no puedo coger Tenéis madera de rajaos Porque sois unos pringaos de mierda Que no sabéis ni jugar He hecho algo raro Pero estáis dentro del hangar o no? Diego, Diego Un trato, un trato ¿Estás dentro del hangar o no? No, no, mira, estoy abajo, estoy detrás tuya Hacemos un trato Eh, no me mates, eh Está aquí Si quieres este fajo de billetes Es que no te veo Coño, tronco, Diego, Diego No me mates Te ofrezco este fajo de billetes Y a cambio no me matas Diego No sé qué decirte Aquí arriba No, no ¿Dónde está? Aquí, aquí Estoy saltando Enfrente, enfrente Treador Es un vantanar Diego, coño Me está tan mal No he dicho ni que sí ni que no, Carlos Lo que pasa es que eres un cagón Que es que no sé dónde estáis, tío ¿En serio? Pues no No, me mato Uf, ojalá Uy, que haces la del zapato suicida No, no, Lexa, ayuda, ayuda Tranquilo Tranquilo Hola No me ha matado No me ha visto Que cabrón No me ha visto Que trickshot, chaval No vale No vale No vale No vale Venga, pringao Un toro, se me ha huido solo De repente veo Una carretera llantera, pringao Un toro de esos Debajo de mí, tío Oh, lo mató Me mató A poner, eh Esperáis que me esconda, ¿no? Tú, porque no me he convertido en nada Espérate ¡Uuuh! ¡A buscarle! Toma un cono ¡Ey, te lo puedo poner en la cabeza! Vente, 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 vente ¡Ah, llevo un cono en las manos! No te lo debemos usarlo Tira tú por ahí Tira tú por ahí Carlos Deja de poner un cono ahí encima Coño, que se caen Vente tú por ahí Vente tú por ahí Y yo voy a entrar por la puerta de aquella allí Vale, a ver Voy a comentar una cosa Puedo, claro Que esa es otra Ah, no, no, no Vale, vale Ostras, chaval Vale, vale A ver Tengo un pequeño problema Y a la vez tengo Un no problemilla ¿Qué? El problema es que no me he convertido todavía ¿En serio? Sí Pero la buena noticia es que estoy dentro del hangar Y no me vais a encontrar Ni de coña O sea que Os doy una opción Donde estoy donde estoy y gano la partida Te quedamos a buscarte primero Es que Ni siquiera soborno con dinero Soborno con vuestra victoria Si la conseguís Claro, porque el paso que vais Que no me dejáis convertirme en nada Bueno, a partir del minuto dos No lo empezamos a pensar Ah, bueno, eso está bien, eh No estás arriba del hangar No, porque eso no vale Eso no es dentro No, no, no Estoy dentro del hangar Oye, pues esta parte También molaría, tío Poder utilizarla A saber dónde está el cabrón Eh, llevo todo Porque también se puede utilizar esta parte Uuuh, que guapo esto Eh, esto es para luego, eh ¿Cuás? ¿Qué? Digo una cosa ¿Qué? Mira detrás ¡Hola! Tú, tío, es que Me había quedado y bubeado ahora Y no podía moverme Mira dónde estaba el cabrón LOL Diciendo arriba no vale Está arriba el hijo puta Pero estaba dentro del hangar ¿Esa es la tubería dentro del hangar?